Los triglicéridos deben estar siempre por debajo de 150 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Los triglicéridos son una grasa que varía constantemente de día con día, puesto que su origen a través de comer un chocolate, sopas de pasta, van a elevarse bruscamente a niveles de 200, 240, pero solo por ese día. El problema es que uno todos los días consuma alimentos favorecedores de triglicéridos, como son galletas, pasteles, y entonces no le da tiempo a su organismo de bajar ese nivel que recibió de ayer. En consecuencia, si mantenemos niveles normales de 150 por arriba, vamos a ocasionar enfermedad. Es importante entonces mantenerlos abajo de 150 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Gracias. 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 Gracias.